Hoy desde el punto penal, pero al final es bueno porque se sigue sumando en lo particular y sirve para que el equipo traiga un punto de vista. Sí, es importante siempre hacerse presente en el marcador y lo más importante es que pudimos rescatar un punto de visita lo cual nos ayuda a seguir sumando y ahora aprovechar y mentalizarse en los partidos que tenemos de local. ¿Y que las condiciones del juego daban para que incluso ustedes se trajeran a la cita ahora? Sí, hubo oportunidades, ya al final se tuvo una para poder culminar el partido de mejor manera pero al final no se pudo y bueno, hay que seguir trabajando para los partidos que vienen. Hoy les habló el profesor sobre ese tema, sobre la corrección, sobre el aprovechar y esas opciones que quedan en los partidos. Sí, lo habló antes del entrenamiento y bueno, hay que hacer conciencia de todo eso y ponerlo en práctica para los partidos que vienen para poder sacar los resultados sin complicaciones. ¿Una semana corta en donde hay que aprovechar ese guardado que tienen ustedes para poder acceder a la palabra? Sí, va a ser muy importante poder aprovechar este partido reprogramado y bueno, sumar de tres que va a ser lo que se va a buscar desde un inicio. ¡Gracias!